Bueno, nosotros lo tenemos claro, tenemos una idea, un estilo y no queremos salirnos de ahí, queremos ir a proponer, a pelear por estos puntos y crear una identidad en nuestro equipo. Y creo que volvimos a la identidad que nos dio en el cierre del torneo pasado, al estilo de juego que queremos, un equipo agresivo, buscando opciones de gol y creo que contra la U fue más un accidente que otra cosa, que esperemos que el miércoles el partido contra Zapriza sea igual que Cartago, ir a proponer, a cerrar espacios y a contragoltear.